600 somos muchísimos ellas somos más de dos mil personas en este programa multiplataforma estamos en vivo en vivo y en directo en domingo vamos con venga la alegría en venga la alegría pues los están hundiendo resulta que este reality show de televisa de las estrellas bailan en hoy ha sido un reality ganador les ha dado muchísima audiencia muchísima audiencia a hoy les ha ayudado muchísimo y han terminado por hundir a venga la alegría ya que venga la alegría la verdad tiene algunos números de 300 mil y tantos lo cual es muy poco siendo un programa que en su momento si le daba batalla a hoy en este momento no en este momento no da batalla así que es muy complicado es muy difícil lo que lo que está pasando para venga la alegría la tienen complicadísima la tienen la tienen difícil y en el caso de hoy pues es que es un reality donde si tienen muchas figuras mediáticas si tienen muchas personas muy famosas y la dinámica siempre de una expulsión en un reality etcétera pues llama muchísimo la atención así que les está yendo muy bien y ahí les comentamos algo más de la hora allí por el momento verito geloreto nos envía punto 99 dólares desde los eeuu con un emoji muchas gracias también al camaleón qué milagro que ya están en vivo también estarán en el canal de telenovelas si vamos a estar en los dos canales las dos transmisiones hoy en domingo y continuando con laura y resulta que laura jim fue a entrevista con inés moreno y en la entrevista pues le revela que para ella es muy difícil buscarse en google cuando se ha buscado para ver qué que hay que se dice que se dice jesús de laura allí es que estaba buscando otra cosa laura allí en en el google si pues se dicen muchas mira ahí es que le pones en la barra laura allí pues sale laura allí reportera de espectáculos laura allí loret de mola laurita garza la del corrido ok laura y loret de mola lo que hay otras lauras no pero pone laura allí sí pues ya le puse laura allí laura allí embarazada laura y estatura laura allí cabañas o sea que lo principal que le recuerdan a lo que ella se refiere cuando ustedes la escuchan en esa entrevista decir que cuando se busca en internet encuentra respuestas que no le agradan ahora sí que concretamente es esta relación que nunca ha quedado clara porque ni él ha hablado correctamente ni ella tampoco respecto a loret de mola loret de mola es un hombre casado desde hace muchos años entonces lo que tenemos claro es que ella pudo tener una relación con un hombre casado no que fue pudo ser la amante aunque ellos se justificaron diciendo que había una reunión laboral la verdad es que nadie les creyó porque además al paso de los meses este pues se fue confirmando a través de otras versiones no pero mira y qué diferente cuando pongo loret de mola que sale loret de mola contra am loret de mola noticias loret de mola columna loret de molas latinus loret de mola y broso no sale nada no será que también laura y no ha logrado hacer algo más relevante en su carrera y no ha superado ese momento que es donde se vuelve más famosa porque si se vuelve más famosa a través de esas imágenes con loret es decir si ella porque me llega la alegría dime que ha hecho o sea ha sido conductora de 500 que tienen ahí entonces yo creo que más bien es que si no logra algo mucho más exitoso y potente pues el buscador siempre tendrá el tema que la gente prefiere el morbo a ver dime otro dime otro ya que andamos en estas en que de venga no de que sea a ver que sale ni en el conde ni en el conde edad ni en el conde fotos ni en el conde antes y después ese es muy buscado sí pues sí no ni en el instagram net internet no no es tanto chido no en el caso de laura y pues sí lo hay tenemos otro super chat de henry castillo que son pen qué moneda es pen pen peruanos pesos peruano ok sol peruanos henry castillo nos dice el éxito y producer que alegría escucharlos en domingo me acompañan mientras laboró solo en mi trabajo saludos desde lima peru dice silvia si quiere borrar esas búsquedas que se ponga a variar su trabajo gina romero dice laura se ha hablado de la relación con loret ya lo ha comentado no pero nunca aclarado exactamente qué fue lo que sucedió cómo surge esta relación o sea ella ha hablado a pedacito así no así esporádicamente nos ha dicho algo pero nunca se ha puesto frente a una cámara a decir pum 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 no es que si está feo leeremos a ver el el google para los famosos por ejemplo lucía méndez lo primerito que me sale es lucía méndez edad sí pues sí luego lucía méndez joven lucía méndez maría félix lucía méndez luis miguel a ver verónica castro pues es que sí está complicado está complicado cuando se buscan estas figuras verónica castro edad verónica castro y selena verónica castro estatura ya ves que es chapita mira normandrea dice pues ni debería existir en la historia de laura y que hay mal y ni siquiera wikipedia la quiere ella triunfó en sabadaso dice de la rosa normandrea mira respecto a lo que estábamos diciendo de los de los pésames no dice anécdota cuando murió mi señor eh mi suegro perdón mi suegro en sonora al velorio llegó un vecino abraza a mi suegra y le dice muchos días de estos de modo efusivo nos quedamos helados casi lo pateo pues es que no hayo que decir es que en los velorios pasan unas cosas yo ya les conté una del de unas tías que bueno ahí se les juntaron las dos viejas al mi tío y sí 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 o sea si pasan cosas que que no pasan en otros lugares no si es un momento muy incómodo desde lupita d'alesio en especial con tv azteca este sábado dice alberto bueno sí ya hubo especial de jury y ahora va el de lupita d'alesio y lo conduce a dar ramones que más debe azteca que más lo estás haciendo muy bien pues sí fíjate a pesar de que de que sus audiencias no son tan buenas sus ideas y